Fíjese usted qué datos, qué números del primer fin de semana del Expo Fiesta Michoacán 2019 se registra que más de 50 mil personas asistieron en este primer fin de semana, más de 50 mil personas, un 20% más en comparación a la afluencia del mismo periodo del año pasado. Esto lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en la entidad, Jesús Melgoza. Melgoza Velázquez comentó que el recinto ferial se ha mejorado y ampliado dos hectáreas este año para lograr así que las atracciones tengan un mejor acomodo. En esta edición también la entrada cuesta menos. El año pasado fue de 40 pesos. Este año, el 2019, es de 30 pesos y pagando usted su boleto puede disfrutar de más de 11 atracciones y espectáculos que antes no se tenían. Sobre la seguridad del recinto afirmó que son 300 los elementos que resguardan permanentemente el lugar, coordinándose seguridad pública y privada. También las tarifas de transporte público se establecieron en conjunto con la Cocotra, por lo cual los taxistas ya no pueden cobrar más a los ciudadanos. Si lo hacen, denuncie usted porque sí hay taxistas muy manchados. Pero ahí está el número. Más de 50 mil personas visitaron la expofiesta Michoacán 2019 en su primer fin de semana de operaciones. Más de 50 mil personas. Más de 50 mil personas. Más de 50 mil personas.